Pensar en minería y construcción es pensar en Perno Centro Lumavi. Desde un tornillo hasta la herramienta más exigente para su taller y la industria. Distribuidor exclusivo de las marcas más prestigiosas. Bosskill Trimmel, atendido por un personal capacitado. Nos destacamos por tener los mejores precios y producto. Perno Centro Lumavi. Encuéntrenos a Brita José Pardo 1193 o comuníquese a nuestros números. 32 61 23, Nextel 128, Aterisco 80 24. Aterisco 80 24.